Hola que tal gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un vídeo especial, un vídeo que lo tenéis gracias a TodoCase que va a consistir, voy a decirlo primero de todo porque va a ser un sorteito que vamos a hacer junto con TodoCase no os hagáis muchas ilusiones, ya hicimos un sorteo de Watch Dogs hace poco, si llega hasta tarde lo siento pero el sorteo va a consistir en un Epic, que es este juego que estáis viendo ahora mismo en pantalla es un juego marca España, un homenaje entre comillas, porque si, también se puede considerar casi como un homenaje yo creo que el creador también pensaría en un homenaje un homenaje a los Castlevania clásicos, los buenos de verdad, los que a mí me gustan y los que me sigáis por Twitter o hayáis seguido mis lesplies de Castlevania, pues sabrás que me gustan mucho ven aquí, Sátiro mira, nos han dado una armadura nueva y el sorteo va a consistir en tres juegos, un Epic, que es este que estáis viendo en pantalla que tenéis de fondo un Epic en un principio porque vamos a comentar un poquito de la Gamescom también y la conferencia Sony se presentó, se dio mucha importancia a los juegos indie, me parece apropiado ya que se presentó tanto juego indie que menos que tener un juego indie de fondo para hablar vale, y de paso os lo enseño, que es una de las cosas viene bien, para que sepáis uno de los juegos que os van a sortear vale, se van a sortear un Epic, que es este que, como ya os he dicho, está en pantalla Spice a Million, que es un juego indie también desarrollado no es español, si no me equivoco vale, soy la primera persona que se tira directamente a los monstruos vale me han dado una una lanza a ver estoy jugando con el mando porque me es más cómodo vale que pasa, no puedo meterla aquí no me deja meterla ahí pues la voy a equipar como no le puedo poner un atajo rápido me jode un pelín pero bueno hop hop bueno, que te vas por las ramas Xavi eh, que sorteas Spice a Million es un juego también indie que consiste en vas con un camaleón ah mira, se hay aquí un tío quita quita más la espada me parece a mí un juego que consiste que eres un camaleón y tienes que ir pasando zonas es un arcade eso ya es la tienda no voy a entrar aún porque no tengo dinero y un Epic es un juego que tendremos lespre en el canal no sé si en el canal principal o en el canal secundario pero en un futuro seguramente haya lespre ya os digo es un juego que me encanta sabéis a mí que me encantan los Castlevania y esto me recuerda muchísimo a los Castlevania me dan me dan muy buen sabor de boca eh y el tercer juego que se va a sortear es el Pixelpair así que más de uno lo conocerá más de uno habrá visto algún gameplay quiero recordar que que Rock que al consumer subió vídeo hace relativamente poco enseñando y es un juego que igual por estética no te llama pero cuando lo empiezas a jugar vicia o sea creerme que vicia y mucho cambiamos a la espada que tenéis que hacer para participar es muy sencillo no tenéis que hacer nada del otro mundo vale me van a matar unos tristes murciélagos me tengo que curar para 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 participar es muy sencillo lo único que tenéis que hacer es dejarme los comentarios tenéis dos opciones porque aún no sé cómo lo voy a hacer realmente cuando comento esto no sé cómo lo voy a hacer me parece que lo voy a hacer así o bien tenéis dos opciones pero ya os digo es a vuestra elección o bien simplemente ponéis participo en los comentarios y esto lo digo porque sé que habrá algún caza sorteo que busca la palabra sorteo y directamente viene aquí pone participo y a tomar por culo personas que ni siquiera son suscriptores ni son nada pero pero bueno y la segunda opción es que me convenzas que me dejes en los comentarios por qué quieres ganar el sorteo ya sea un epic ya sea Spice a Million Spice a Million dudo mucho que tenga mucha mucho público entre comillas porque a ver seamos sinceros no es un no es un juego que que cause mucha expectación yo a ver es un juego normalito es un arcade que entretiene y tiene cromos de steam que se venden a 30 céntimos eso también si eres un caza cromos un farmea cromos de steam como yo pues bueno eso siempre es bueno pero es un juego que ni ni funify es un arcade que bueno entretiene lo justo y ya está hola serpiente pero en cambio un epic y pixel piracy es un juego que realmente os recomiendo ya os digo si queréis el juego pues simplemente ponéis en el ponéis en los comentarios eh participo o o o yo prefiero que hagáis esta segunda sinceramente y es la mejor forma de para que ganéis sinceramente porque me convences así me dejas en los comentarios por qué quieres el juego por qué quieres ganar vale así de sencillo ya está sin trampa ni cartón así y me por favor me ponéis me ponéis vuestro twitter arroba vuestro twitter para que así con el ganador me pueda poner en contacto más fácilmente le mande por md la key y la canje en steam así me dejo de rollos vale eh luego ya está dicho esto tres juegos tres ganadores un epic spice a million y pixel piracy tres ganadores únicamente me tenéis que dejar en los comentarios por qué queréis ganar si me convence la que más me guste se lleva uno de los juegos tres ganadores yo quiero spice a million porque los camaleones tienen ébola y me hacen gracia ya está me has convencido suficiente ¿no? y ya está el ganador me pone me pones al final de la frase vuestro twitter y con el que gane le digo enhorabuena has ganado sígueme si no me sigues intuyo que yo que sé pues oye viene bien seguirme si estáis viendo mis vídeos seguirme en twitter ¿sabes? imagina para que te enteres de las cosas cuando hago las cosas hijo de puta ¿ahora qué? a fregar majete me han dado un anillo espero que puedo llevar hasta 10 anillos uno por cada dedo inventario nos han dado un anillito aquí equipado vale guay y ya está me pones el twitter y por favor mirad la hora la fecha en la que se sube este vídeo seguramente se suba día 22 viernes 22 voy a dar de plazo hasta el miércoles no sé qué puñetero día es a ver dame un momento porque ahora mismo estoy con el móvil poniendo el calendario aunque no os lo creáis sí correcto esto se va a subir el día 22 pues dejo de plazo hasta el miércoles 27 el miércoles 27 no está incluido venga el miércoles 27 incluido el jueves haré la resolución del sorteo y los ganadores se llevarán su juego luego comentaros cositas así mientras vemos el juego de fondo mientras vemos un epic por cierto en el canal de todo case tenéis también están comentados por mí vídeos del Spice a Million y del del Pixel Piracy os lo dejaré en la descripción por si os interesa verlos si no lo conocéis al juego os dejaré en la descripción los vídeos para que lo veáis comentaros como ya sabréis los que me seguís por Twitter por lo menos he tenido problemas con el router y no he podido hacer streamings no he parado de hacer streamings por nada porque haya querido o sea he parado de hacer streamings pues mira porque no me ha quedado otra se me jodió el router y o no en su total sabiduría decidió que no me cambiaba el router que era un problema de que las conexiones estaban mal apretas así que en un principio pronto volverán los streamings pero como empezó la Gamescom no pudimos streamear no pudimos hacer el stream en directo con nuestras impresiones también porque Feres y hostia puta hostia puta hostia puta con murciélagos y todo como Feres y Tempus no estaban pues tampoco pudimos hacer stream y comentar en directo con vosotros que también mola los streamings de esas cosas por eso mismo porque vosotros también sois partícipes hostia este tío es rápido vosotros también sois partícipes y comentáis lo que os parece la Gamescom bueno pues fue la Gamescom se presentaron un par de juegos interesantes realmente la Gamescom no fue gran cosa yo creo que fue la peor de los últimos años pero esto es mi opinión podéis tener una opinión completamente distinta es totalmente respetable no os voy a comer ni ni os voy a requerir nada pero a ver yo por ejemplo la conferencia de Sony esperaba que se anunciase algo de de un juego que anunciaron hace muy hace años en el E3 llamado Everybody's Gone to the Rapture que tiene pinta de ser un Last of Us no no perdón este señor vende recetas de recetas para hacer pociones y vienen muy bien recetas receta de curación leve hasta adquirir una receta muchas gracias ah por cierto también comentaros un dato interesante la voz del personaje principal de la historia que tenemos con el control ahora mismo lo dobla Enrique Colinet más de uno lo conocerá también conocido como Barca por Youtube haciendo haciendo doblajes es también uno de los trabajadores de Jagger participó en el proyecto bueno el proyecto participó en el juego de Spec Ops de Line que hicimos el Splay hace mucho mucho tiempo y ahora mismo está metido en Dead Island 2 o sea que si os interesa pues si os interesa pues eso que está doblado por por Enrique Colinet pues eso no presentaron Everbody's Gone to the Rapture en la conferencia de Sonic cosa que me defraudó un poquito pero anunciaron cositas interesantes por ejemplo un Tildown que tiene pinta de que va a ser un rollo Beyond Two Souls pero rollo película de miedo adolescente rollo Scream rollo Jason rollo Freddy rollo Pesadilla en el Mestrid para que nos entendamos mejor y tiene una pinta bastante buena luego también se presentó el nuevo Tomb Raider que va a ser exclusivo temporal tranquilizaros todos temporal durante yo que sé igual sale por navidades y y aprovechan para vender consolas sabes pero nada nada que alarmarse temporal de Xbox One durante un tiempo el nuevo Tomb Raider ya saldrá para PC y para PS4 no os preocupéis no me comáis a mí comeros a Crystal Dynamics ya sabéis que a Square Enix le gusta mucho estar cerca de la ruina sacando el mismo puñetero juego 500.000 veces y esto estoy hablando de Final Fantasy yo Final Fantasy hace más tiempo que dejé de seguirlos bla 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 las cinemáticas las saltamos que se nos come tiempo y quiero que esto sea lo más breve posible para que tampoco se os haga muy pesado pienso en vosotros ante todo bueno presentaron Until Dawn que es un juego que a mí me gustó mucho Assassin's Creed Unity sacaron un gameplay nuevo hablaron del del nuevo cooperativo que realmente la campaña no va a ser cooperativa sino que va a haber algunas misiones que se puedan jugar en cooperativo todo el tema que vimos de los asesinos asesino rosa asesino verde asesino amarillo en el gameplay que se mostró en el E3 cooperativo realmente no es así realmente todos los que juegan en cooperativo se ven como el mismo personaje el personaje principal que es Arno o pasa que tú a los demás los ves de distinta forma pero vamos la campaña principal no va a ser cooperativa va a haber misiones o al menos esto es lo que entendí si me equivoco por favor me corregís en los comentarios pero esto es lo que yo entendí la campaña principal no va a ser cooperativa va a haber misiones para jugar en cooperativo y se ha encargado completamente el modo cooperativo que tenía Assassin's Creed hasta ahora a mí no me gustaba sinceramente era el modo cooperativo cooperativo perdón multiplayer que tenía Assassin's Creed 4 Brotherhood y el 3 a mí no me gustaban sinceramente esto es un portal para hacer viaje rápido lo abrimos lo desbloqueamos y volvemos no me llamaba así que tampoco lamento mucho su pérdida y poco más que comentaros también que salió a ver cositas que a vosotros igual os interesan a mí me parece la mayor cagada que se ha podido hacer ahora mismo este señor ha muerto aquí y quiere que haga unas trampas se anunció DayZ para PS4 esto es bueno lógicamente para los que no tenéis un PC potente y tenéis PS4 vale lo que pasa es que yo os lo comento de esta forma si DayZ en PC está resultando una mierda en cuanto a optimización ya no me meto en lo que sea el juego porque realmente ya no me meto lleno de bugs lleno de fallos y lleno de todo que va a ser en consola que realmente espera una persona que que va a estar para PS4 y va a poder me cago en la puta hostia que me están reventando aquí vamos a ver poción de regeneración a ver yo sinceramente lo veo como una cagada y yo por mi Dean Hall cuanto antes se pide de de Bohemia pues casi que mejor a ver con concentración aquí me he comido los puñetes de los pinchos voy a esperar que se me regenera vida lo más cositas que se presentó se presentó la Halo Collection que a mí pues yo a jugar los anteriores no tengo ninguna intención de volverlo a pillar se anunció también interesante se anunció el retorno de Silent Hill por supuesto un lanzamiento que va a ser seguramente vaya a ser exclusivo de PS4 porque huele mucho Guillermo del Toro y de Okojima se han cogido los han puesto juntos y van a van a hacer el resurgir de de Silent Hill se lo sacaron camuflado llamándolo PT casualmente creo que era PT con unos números que no sé si era 7780 o 7740 o algo así y daba la casualidad de que eran las coordenadas de de unas colinas de un lugar llamado colinas tranquilas o algo así ya sabéis como es Kojima que Kojima es muy enrevesado para las cosas por así decirlo y la demo de PT si yo os recomiendo que veáis o viene el Let's Play de Richard que tiene tres vídeos o cuatro ahora mismo está grabando el tercero o el cuarto no estoy del todo seguro creo que es el cuarto ahora mismo mientras comento esto y si no el de Joomland en el canal secundario suyo de Joomplay que también son vídeos dos vídeos muy cortitos de 5 o 6 minutos que avanza muchísimo y un tercero que se casi se termina la demo yo lo pude probar esta semana en casa de un amigo y tardamos lo nuestro para poder pasar la demo o sea pero hasta el punto de que si no mirábamos en internet como pasarla imposible o sea había que tener hasta el micrófono de la Play conectado o sea con eso os lo digo todo vaya esa iba por debajo vale vamos a curarnos luego también se presentó el Metal Gear de Phantom Pain de nuevo por primera vez Kojima subió al escenario de la Gamescom y yo creo que realmente subió y nos trolleó a todos porque subió a mostrar un un gameplay de de las cajas de cartón que ahora resulta que las cajas de cartón tienen pintadas mujeres y los soldados se distraen con eso realismo ninguno que el de antaño de Metal Gear Solid 2 Metal Gear Solid 3 Metal Gear Solid 4 de poner una revista llave de las minas poner una una revista y eso distraía a los guardias coño que susto me lleva poner una revista porno y que los guardias se pusiesen a mirarla tenía un poco de realismo pues si un poquito nada más tampoco era muy realista pero oye más que poner una caja de cartón y estar dentro de la caja de cartón con un tío delante y que no te vea ¿sabes? pero bueno también se comentó algo muy 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 interesante y muy importante que es que The Phantom Pain Metal Gear Solid 5 va a llegar a PC es una noticia que yo esperaba con muchísimas muchísimas ganas mierda no me he hecho el viaje rápido ¿a que no? ¿a que Xavi no se ha hecho el viaje rápido? correcto y no puede ir al principio pues bueno habrá que ir a patita es una noticia que yo esperaba con muchísimas ganas pero quitando esas cositas yo creo que ya no hay nada más así que me haya entusiasmado de la Gamescom bueno se presentó The Taisland 2 ya sabéis que yo yo pongo la mano en el fuego y creo creo y confío que este The Taisland 2 va a ser bueno The Taisland 1 y The Taisland Riptid me parecieron una mierda yo ya sabéis que os lo digo sinceramente con mi más humilde opinión son una mierda porque eran muy repetitivos y realmente íbamos con la excusa de que con cooperativo era divertido pero realmente no era divertido en cooperativo es que no era divertido en cooperativo tenía muchísimos bugs mierda a ver te voy a enseñar modales y no era a mí no me llamaba sinceramente me aburría a las dos horas me aburría creo que no llegaba a las dos horas corrijo a la hora ya estaba aburrido y ya lo quitaba porque es que no podía jugar más es que no no aguantaba más el juego pero yo quiero confiar que este The Taisland 2 va a ser bueno cambia cambia de gente lo lleva Jagger lo lleva la gente de Spec Ops juego que me gustó muchísimo ahora Teclan está metido en Dying Light que va a ser otro The Taisland con mejores gráficos y han metido Parkour pero si da igual que metan mejores gráficos que metan Parkour que metan lo que quieran si la jugabilidad no convence va a pasar lo mismo que con los otros The Taisland ¿sabéis? si aburre aburre ya está por muy bonito que sea gráficamente mierda pero vamos Assassin's Creed Unity que por cierto tendremos el split en el canal por supuesto ya lo sabéis Tomb Raider nuevo Metal Gear Solid 5 Silent Hill Until Dawn algún juego me dejaré en la guantera ahora mismo que no me acuerdo pero muy buena pinta algunos juegos esto no lo anunciaron en el esto es en la puerta del principio que decía que no había abierto antes lo anunciaron hace tiempo van a hacer remake o sea van a sacar el remake de Resident Evil 1 que salió para Gamecube va a salir por fin a la actual generación a PS4 y a Xbox One si no me equivoco en PC no tengo ni idea pero es una buena noticia es una buenísima noticia tendréis el split en el canal yo tengo la versión de Gamecube y la versión de PC de PC emulada pero vamos tengo pensado en la saga Resident Evil pero no voy a enrollarme más porque nos vamos de tiempo quiero que este vídeo sea cortito recordad que para el sorteo únicamente participar en los comentarios pronto llegará los streamings volverá Oblivion volveremos a hacer a principios de septiembre seguramente ya tenga las piezas del PC nuevo y me falta me falta nada me falta que me llegue una miedo unos tornillos ya hay PC nuevo y eso significará streamings de DayZ aunque no me gusta mucho hacer streamings de DayZ pero igual una vez a la semana algún streaming cae así que nada gente espero que os haya gustado como lo dicho tenéis en los comentarios para decirme lo del sorteo tenéis en la descripción los vídeos de Pixel Pirates y Spike Chameleon por si os interesa ver cómo es el juego y no lo conocéis y con eso me despido chao